Hoy, lamentablemente, tenemos que hablar una vez más del fenómeno de las puertas giratorias. Como sabéis, el Gobierno Urcullu, los altos cargos, en ese Gobierno los altos cargos salen del Ejecutivo y pasan directamente a empresas privadas relacionadas con el sector que ha sido de su responsabilidad sin esperar a que pasen los dos años de carencia que establece la ley. Y lo hacen porque la Comisión de Ética del Gobierno les concede una autorización extraordinaria para dar ese salto exprés al ámbito privado. Es decir, tras años en un área de la Administración, pasan directamente a empresas de esa misma área. No hay mejor ejemplo de puertas giratorias. No diremos que los casos que hemos conocido son ilegales, pero sí que son feos, son inapropiados y desde un punto de vista de la ética, algo más que dudosos. No es un capricho de la ley la obligación de esperar dos años para poder fichar por una empresa ese periodo de enfriamiento, ese calling of period. Eso no es un capricho de la ley. Ese plazo es la manera de evitar posibles conflictos de intereses y nos parece muy preocupante que el propio Gobierno desvirtúe esa obligación. ¿Cómo sabemos que esas empresas no han contratado a estos exaltos cargos para devolverles algún favor? Las puertas giratorias, el enchufismo, el amiguismo no son cosas normales y no podemos pensar que todo eso sea normal y nos preocupa que con este tipo de casos se pueda extender en la sociedad la sensación de que eso es algo normal. Y lo hemos repetido en reiteradas ocasiones. Por el hecho de que en este país algo sea habitual no significa que eso sea normal. El propio Ortuzas se refirió recientemente a la necesidad de limpiar la imagen de amiguismo que existe sobre el PNV tras tantos años de gestión en las instituciones vascas y ese es precisamente el problema. Están más preocupados por esa imagen de amiguismo que por acabar con el propio amiguismo. Pues bien, visto lo visto, creo que es evidente que no hay un compromiso real para acabar con ese tipo de prácticas. Es evidente que no tienen mucha intención de parar las puertas giratorias y que éstas sigan girando. No hay más que ver lo que ha pasado hasta ahora. Todas las propuestas que hemos traído desde Euskal Herria a Bildu a favor de la transparencia y en contra de las prácticas irregulares han sido rechazadas de forma sistemática. En algunos casos sin siquiera ser debatidas. Tenemos el caso del cártel del norte de las consultoras en el cual se puede establecer una prohibición que tenemos potestad para ello pero que no quisieron. Tenemos el llamado cártel G7 también de las constructoras que durante años en las licitaciones públicas de obras públicas ha supuesto unos sobrecostes y no se ha querido presentar la administración pública como afectada. O tenemos también la Oficina de Buenas Prácticas y contra la Corrupción que ha presentado Euskal Herria a Bildu y que ni siquiera quieren oír hablar de ella. Y cabe recordar que también esta misma legislatura de Euskal Herria a Bildu trajo a este Parlamento una ley para acabar con las puertas giratorias o al menos para poner obstáculos en las puertas giratorias. Este tipo de casos han vuelto a saltar a los medios de comunicación y ha vuelto a quedar claro que hoy en día en Arabia, Vizca y Guipúzcoa no solo no hay medios ni mecanismos suficientes para hacer frente a estas prácticas inapropiadas sino que tampoco existe voluntad política por parte de los de siempre para, por ejemplo, detectar casos de conflictos e intereses y poner límites a las puertas giratorias. Se supone, bueno, más que se supone, hay una comisión de ética que controla esas cosas pero a la vista de los resultados queda claro que no sirve de mucho. Ejemplo de ello es el caso del exdirector general de la ESPRI, Alexander Arriola que ha salido a la luz gracias a la labor de control que hemos hecho desde los grupos de la oposición y que determinados medios de comunicación con su periodismo de investigación también han sacado a la luz y han profundizado en el caso. La comisión de ética ni siquiera intervino para analizar si podía existir un conflicto de intereses en su fichaje por una empresa privada. ¿El resultado? Al día siguiente de suceso oficial en el gobierno Eurocircad anunció su fichaje. ¿Dos años de carencia? No, al día siguiente. Y ahora el gobierno dice que va a investigar lo ocurrido. Lo que no dice es que se ha visto obligado a hacerlo porque ya hace dos semanas registramos algunas iniciativas sobre la empresa citada pues para saber la adjudicación de un contrato concreto o la semana pasada ya hicimos una petición de información también sobre este caso en concreto y por lo tanto el gobierno se ve obligado a aclarar se ve obligado a aclarar porque la oposición también está trabajando. No es por voluntad propia. Y en la opinión de Euskal Herria Bildu lo que queda claro es que la comisión de ética no sirve para nada no es un mecanismo para detectar prácticas irregulares ni para poner trabas a redes clientelares y puertas giratorias más bien hasta ahora fecha sirve para de alguna manera legitimarlas. No tiene ningún sentido una comisión ética dedicada a autorizar que los exaltos cargos del gobierno fichen por empresas privadas vinculadas a su sector de la administración en vez de hacer cumplir los dos años de carencia que fija la propia ley. Hasta ahora la única función que ha tenido la comisión de ética ha sido justificar de alguna manera la actuación del gobierno en este tipo de casos para dar una apariencia de corrección ética a sus decisiones y por eso hemos dicho más de una vez que más que una comisión de ética era una comisión de estética. Por ello hoy hemos presentado una proposición no de ley para pedir la disolución de la comisión de ética pública y que en su lugar se cree un nuevo órgano compuesto por personas independientes para prevenir, detectar, analizar, investigar y resolver prácticas irregulares garantizando siempre el anonimato garantizando siempre el anonimato de las personas denunciantes que es algo que tampoco se está cumpliendo en la actualidad. Gracias. Gracias.